qué tal gente como están sean bienvenidos una vez más al canal de crecipro hazard continuando con nuestras aventuras y por supuesto desventuras en este pokémon shiny pearl y bueno pues vamos a continuar donde nos habíamos quedado en el capítulo anterior después de ya haber atravesado finalmente todo el bosque eterna llegamos aquí finalmente a ciudad eterna para ya enfrentar nuestro segundo desafío de gimnasio de cuáles de los que enfrentaron directamente contra la líder gardenia y por supuesto nos vamos a apretar contra el equipo galaxia que está en su propia aburrida y de paso aquí tenemos aquí unas pequeñas modificaciones en el equipo de hecho de hecho aquí ya tenemos a recién ya a nuestro quinto miembro que es nuestro nuestra pequeñita mister bus de hecho que fue una naturaleza modesta que me salió en el bosque en el bosque eterna que la verdad de hecho lo que se prefirió con naturaleza miedosa pero la verdad no quise ser tan tiki miki pero mejor que saliera así a ese verdad continuando aquí con nuestro amigo con nuestro amigo piso que le puse el nombre flotzi básicamente por no querer ponerle nombre flotzel pero bueno eso es tema aparte y seguimos acá con nuestro amigo budio que es un budio macho yo le puse el nombre en a jimmy para los que han para los que han visto con el comisán sabrán más o menos por dónde va por dónde van los tiros más o menos por dónde van los tiros referente a rose ray aquí tenemos a nuestro amigo a nuestro amigo luxio que le pusimos de nombre de rentrar que aquí justamente está nivel 23 y por supuesto nuestras amigas son así que pues nada entonces vamos aquí vamos aquí pero con tos y no para qué en mi gimnasio nadie puede enfrentarse a la líder o sea a mí hasta que no haya ayudado a todos las demás entrenadoras te estaré esperando aspirante muy buena suerte vale gracias gardenia ahora de partidos la cara con gardenia justamente hay uno de los miembros de este gimnasio aquí digamos este gimnasio tiene una parte tiene una cierta particularidad de que básicamente todos todos aquí los centros están totalmente escondidos sin embargo en platino cuando te vas a apretar cada uno de los centradores de hecho van hay una mancilla de reloj girando con cada entrenador que vayas derrotando cosa que lo hace bastante guay también así verdad cosa que a mí me ha gustado muchísimo vale tenemos aquí al guendo de cherubi ahora su ruedita de fuego con el de cherubi vale que tengo que no creo que haya influido de ser verdad mucho que haya influido ese golpe crítico bien ahí hay nuestro pequeñito nuestro pequeñín mis tribus va subiendo de a poquito a poquito de nivel de de hecho que esa es la idea al menos dios mío lo que golpea lo que golpeamos un perno esper no tiene ni no tiene ni nombre si que te vale de wich a su nivel 11 es perfecto maravilloso lo de lillowich más que nada lo puse bueno cuando evolucione ya finalmente a a miss magius de hecho de tinte un sombrero de bruja que a mí me gusta bastante se parece bastante a los de a los de lillowich academia por así decirlo más que lo hice como referencia a esa serie vale ahí tenemos nuestro segundo si no me equivoco creo que aquí en esta parte eran cuatro entrenadores eran tres o cuatro entrenadores aquí estamos a gardenia ahí está muchachos no sé con budu vamos son que pasé agua acá en la el sello de la de la pokéball de son es muy buena decir verdad boom oh diablos punto tóxico que horror vale uff un poquito más de subida de nivel a ver nos sacan otro budu más vamos a ver cómo nos va con esta de aquí otra rueda de fuego aunque siento por un lado de hecho de que son está un poquito bastante sobreleviado ahora mismo es para este gimnasio me parece que está un poquito bastante sobreleviado de hecho incluso aquí debería estar esta rabia pero es que la verdad no de hecho como esta rabia de hecho no fuimos tampoco parte del equipo o sea es un miembro más o menos temporal de hecho hasta que ya son esta raptor hecho y derecho vamos a ver entonces aquí rueda de fuego vamos a ver boom bien let's go bien 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 nuestro budu sube nivel 24 o mejor dicho najimi estoy grabando esto a las 12 y cuarto de la mañana Tengo un sueño terrible ahora mismo Lo bueno es que solamente voy a grabar este capítulo 9 Y no pienso grabar por lo menos más hasta mañana al menos Tranquilamente por lo menos hasta mañana en la tarde No pienso grabar absolutamente nada al menos Aunque sí, lo bueno es que ya tengo renderizados ya finalmente Los primeros 5 episodios de hecho de este let's play Ya están finalmente renderizados Solamente faltaría no empezarlos a subir poquito a poquito Cosa que esa es mi idea, ¿verdad? Vale, aquí está muchachos, nos trae un Turtwig Me parece interesante que en este juego pase lo mismo que en primera generación En donde algunos entrenadores de hecho ya tenían acceso a los Pokémon iniciales de esta región Ya tenían acceso a todos ellos, eso es lo cual me parece un detalle muy lindo de hecho Me parece un muy buen detalle ese, ¿verdad? Es como si estuviesen haciendo una alta referencia a la primera generación en cierto modo Pero bueno, según por lo que tengo entendido también De hecho de que este juego creo que fue más que nada por un tema de limitaciones de tiempo también Y en principio fue también limitaciones técnicas que ha hecho que no pudieron haber... No pudieron agregar a todos los... O sea, a todos los Pokémon iniciales no los pudieron dejar a todos ya que pudiesen aparecer aquí en esta Pokédex Que eso recién se empleó en Pokémon Platino Ahora, desconozco el por qué hicieron algo tan raro, por no decir estúpido de hecho Pero bueno, Game Freak siendo Game Freak En esos momentos Vamos, son... Un Rosario nivel 17 ¡Boom! Bien, otra vez que cayó ¡Uh, uh! Vale, va a subir nivel... Vale, va a subir nivel 13 Buenísima, está la vez sobre el nivel 24 ¡Bien! Van a subir todos los Pokés de nivel ahora mismo, eso es bueno Ahora, si me lo permiten De hecho, la idea me gustaría que mis Tribus, de hecho, estuviera ya ahora mismo en nivel 20 Ah, verdad que me dio en la MT Reciclaje, es cierto Vale, entonces aquí Ahora, aquí una posicional buena de Son Recobre justamente los 20 de HP De acuerdo Nivel 26 está un poquito bastante sobreleviado De hecho, de hecho, pasamos por un poquito más del doble O sea, por el doble a mis Tribus también Pero bien, aquí está Gardenia Hola, Gardenia, ¿cómo estás? Sí que me has hecho esperar, soy Gardenia La líder del gimnasio de Ciudad Eterna Y maestra de los Pokémon de tipo planta Cuando te he visto, me ha dado la impresión De que lograrías llegar también sin problemas Y mi corazón a resultados de cierta No sé cómo explicarlo, pero desprendes cierta aura de triunfo Estoy segura de que vamos a divertirnos mucho En fin, demos paso al combate Es demasiado buena la música De estos líderes del gimnasio Encuentro muy buena la música De estos líderes, es verdad Está muy buena Vamos Entonces aquí está Cherubi Ahora, Rueda de Fuego Bonk Bien Uno menos Faltan dos Vale, ahí viene Turtwig Yo me pregunto ¿Por qué Gardenia no hizo evolucionar a su Turtwig? De hecho, eso hubiese sido un Grotul O sea, estoy seguro De hecho que la pelea hubiese sido un poquito más O sea, más memorable hubiese sido esta pelea Es verdad Pero no sé qué onda No sé qué les pasó aquí Con estos líderes Es verdad No tengo idea de qué les pasó A los desarrolladores Vale Nivel 14 Va a aprender Rayo Confuso Ok Confuse Ray Y... Vamos a quitarle el gruñido Porque el gruñido de primera No me gusta De hecho, de hecho Madre, el ataque es bien charcha Esto no ha acabado todavía Buf Si no ha acabado Vale, Rose Ray El buen... La buena de Rose Ray Vale Está a nivel 22 Eso estaba en el 26 Ya hemos 4 niveles de ventaja No la matamos por poco Wow Tiene Berry Si no, aquí nos debería dejar paralizado Uh, vale Citrus Berry No lo imaginaba Nos dejó paralizado Vale, ahora somos más lentos Que el... Que Rose Ray Ahora mismo Nada, se te puede correr El demás Tranqui Yerbalazo Ouch Me ha quitado bastante A pesar de ese poke efectivo Wow Lo que pega a ese Rose Ray Buf Al menos ahora está en el nivel 27 Vale, ahí nuestro místico Está en el nivel 15 Ya en el 27 Oh, LOL Flood sí está en el nivel 22 De hecho, le quedan 4 niveles más Para evolucionar Cosa que no hay nada No hay nada malo Bien Ahí tenemos nuestra segunda medalla Como aplaude Como aplaude Gardene De hecho, me hace mucha gracia Es verdad Creo que ya te lo había dicho Pero lo reitero Eres muy fuerte Supongo que Te había costado lo tuyo Que tus Pokémon Llegaran a tanto En mi opinión Eso demuestra que tu cariño Ya entrega De modo que En reconocimiento a tu esfuerzo Aquí tienes tu premio Gracias, linda Y preciosa Y maravillosa Gardenia Por mi segunda medalla La medalla Bosque Que ya por frente Está en nuestro poder Ahora que tienes la medalla Bosque Podrás usar corte Afuera de los combates Desde el Pokerreloj Como ya tienes dos medias de gimnasio Los Pokémon que reciban Mediante un intercambio Todavía se dan Hasta el nivel 30 Y por si fuera poco Tengo algo más para ti Toma Un regalo de mi parte Vale Lo sé De los cuales usa Gardenia Y la mitad 86 Que es el Hierbalazo La mitad 86 Permite Señor Hierbalazo Uno de mis movimientos favoritos Cuanto mayor sea el peso del rival Más daño causará Vale Interesante Bien Nuestra segunda medalla Es nuestro poder Facilito y rapidito Como decían por ahí Aunque sí De hecho En el Nuzloc Tengo que admitir Que sufrí un poquito Con Gardenia Es verdad Tengo que admitir Que sufrí bastante De hecho En principio Más que nada Porque me tenía Tenía mis Pokés paralizados También Así que eso igual Fue un factor Fue un factor De hecho De RNG El cual estaba siendo Muy nefasto Es verdad Estaba pero muy nefasto El RNG En ese momento Pero bueno Lo bueno es que Tenemos nuestra segunda medalla Por fin Que eso es lo más importante Ahora vamos a lo tercero Mejor dicho A lo segundo Más importante Oh Dios mío Dios mío Eso yo no perdona Vale Debería ser por aquí No Es aquí Sí Es aquí Sí Vale Entonces aquí Encontramos MT46 Ladrón O también conocida Como Diff Esa MT Muy buena De hecho Sobre todo Si te parece Muchlax Por ejemplo De estos árboles De miel O sea Le dais Le dais Solamente Un golpe De Tiff Y les quitas Automáticamente Los restos Que hayan equipado Siempre Vale Estamos reuniendo Porque es una Misión importantísima No te entrometas Vale Llegó la hora De aplastar A estos tipos A los del equipo Galaxia Creo que esta Guardia Creo que tenía Creo que tenía Dos pisos Si no me recuerdo Yo recuerdo Que tenía Un poco más De hecho Es que yo me acuerdo De hecho Que tenían Varios tramos Que eran muy Enredados Que se enredaban Mucho entre sí También Recuerdo yo Vale Intimación de retro Se activa Pero como Suba Tiene Inner focus Con eso Va a evitar Que se le baje El ataque Y con esto Solucionamos Bonk Buen golpe Buen golpe Fue ese Ahora Retro la chispa Uff Vale De dos hay un Glamiao Y un Cascun Vale Vale Vamos a ir A por el Cascun Y después Aquí Con el chispa Vamos por el Glamiao Bien No es malo Bien Perfecto Perfecto Nuestro Mide Lo sube El nivel 16 Ahora Chispa Estamos Sobreleviados Pero de una Forma Brutal A ese Verdad No Pero Muy Sobreleviados Ahora Mismo Pero Demasiados Sobreleviados Vale Vale Vamos a ver Aquí Que nos Conozco De esta Muchacha Ah vale Silkun Ah vale Ok Esto va a ser Fácil Va a ser Muy Rápido Hablando De cosas Rapiditas De hecho No he He visto En todo El En todo El Momento A A Stanky Me hubiese gustado Verlo por Acá O Me gustaría Verlo por Acá Stanky Ahora Sería lindo También Poder atrapar Aquí Un Mambo Swain Acá Incluso Me conformaría Con una Atrapada Toykis Me conformaría Con una Atrapada Un Toykipi Pero Lo que pasa Es que Como Toykipi No está En la Dex De Sino O sea Lo puedes Atrapada En el Subsuelo Pero La verdad Es que Prefiero Mejor Dejarlo Para más Adelante Más Que nada Ahí va Warple Oh Dios Vale Entonces Aquí Su Rueda De Fuego Buen golpe No En todo caso Igual Moría De hecho O sea Sus stats No es que Tampoco Sea Los Mejores Del Mundo Vale Bien Suba Ok Esto Es un Buen Trabajo Para Rentrar No Voy a Mandar A Jimmy Porque Mandar A Jimmy Aquí Es Mandarla Morir Mandarla Morir Es Verdad Bien Bien Malo Bien Swat Que ha caído Bien 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 Vamos a ver qué es lo que pasa porque he puesto los lares Personamente no soy muy fan de estas bases del Equipo de Galaxia Si verdad Recuerdo que en Platino de hecho había algún hecho que estaban Esa Había encontrado una escalera y después ahí justamente al lado de esa escalera encontraras una baldosa de teletransporte así por lo menos recuerdo yo como era en Platino En Diamante y Perra en los originales no recuerdo como era de hecho A pesar de que tengo el cartucho, tengo los dos cartuchos pero terminé ambos juegos hace mucho tiempo así que estoy un poquito bastante perdido ahora mismo, tengo recuerdo muy difuso a decir verdad ¿Hace cuánto que terminé el Pokémon Diamantro? Terminé como hace tres años si no me equivoco, tres o cuatro años creo que lo terminé el juego, la última vez, voy a decir Kun, el último debe ser Kaskun u otro Pokémon más de estos de aquí ¡Auch! Buen golpeazo Uff, Red Trolls está ahí, sube eh, ah vale, no, viene Subat Y Subat que cae, perfecto Uff, se quedó a la nada, Red Trolls de Subido, pero a la nada, a la nada se quedó, se quedó a la nada, LOL Pues vale Ya, este es uno de los científicos del Equipo Plasma, está aquí, vamos a aplastarlo pero acomodé el lugar nomás, ni me voy a cortar rollos con este tipo Nos saca Cadabra Vamos a ver Entonces aquí, zurra de fuego loca Y ahora Buenísima, cayó Cadabra Vale, sube el reto del nivel 25, finalmente Vale, aquí nuestro pequeño Mistribus sube el nivel 17, lo cual es maravilloso Ahora me quedo acordado en que nivel aprende Joya de Luz Mitrabos, tendría que revisar el Moveset de Mistribus ahí, sí, verdad Voy a tener que empezar a revisar, aunque bueno, aunque teniendo rayos no me preocuparía tanto, de hecho Vale, este... ¿Sí? ¿Querías algo? La verdad es que no sé ni para qué pregunto, al perder de liberar a todos los Pokémon, no es así? Como si lo fueras a conseguir Uff El segundo de los comandantes del Equipo Galaxia Comandante Galaxia Ceres Igual está bastante funable ese en todo caso, está pero muy funable con ese traje Pero demasiado funable Vale, entonces aquí, zurra de fuego Y listo Uy, no aguantó Lola aguantó Pues vale Bien Vamos a ver Uh, en allí vendí el 25, no es malo, mira eso Un segundo Un segundo Un segundo Uff Vale, aquí necesita un puño incremento Sí o sí Bien, tenemos un más uno Le paso golpeados por esta... Ay, que venenoso, eso ya es horrible Oh no Vale, tenemos un más uno ¿Qué es lo que pasa con Rueda de Fuego? Que tiene 20 puntos más de daño Se queda a la nada Se queda a la nada y me enseñas con Berry Es Berry Sí, es Berry Ah, vale, ya, ya Vale, nos tiró Snarl Ok Ya De acuerdo Entonces aquí Ahora Rueda de Fuego y con esto ya Skunk Tank cae Ahora Rueda de Fuego y Bong Se activa Aftermath de Skunk Tank Bien, son sube al nivel 28, trae sube al nivel 25 No es nada malo Vale, ok, lo que tú digas eres Vaya, nos la has puesto un poco difícil, eh Pero no importa Ya hemos concluido nuestras investigaciones acerca de la estatua Y Venus ha canalizado la energía del valle eólico Así que nada nos retienen en esta ciudad Por si no lo sabías, nuestro jefe ha destruido la mitología Pokémon y gracias al poder del Pokémon legendario Logrará hacerse con todo el vecino Te sugiero que no vuelvas a meter las narices en nuestros asuntos Es la última vez que te lo advertimos He recuperado a mi querido Clefair y todo gracias a ti jovencito Esos canalujas del equipo de Galaxia Me dijeron que venían del espacio y que por eso debería dárselo Aún no me explico dónde sacaron esa idea Luego, desde luego, está en otra órbita Menos mal que no tendréis que volver a verles un pelo Muchísimas gracias por todo, de verdad Ahora no puedo agradecértelo como es debido Pero pasate con el logo por mi tienda Vale Bien, entonces La verdad es que lo que vamos a hacer es 23 minutos de gameplay y llamo Wow Así que hemos hecho esto bastante corto, a ver si es verdad Hicimos relativamente corto Esto parece una parte de laboratorio de investigación Por lo que veo Ya con esto aquí La guarida del equipo de Galaxia ya está actualmente vacía Ahora, vamos a ovivar el Cortalo todito Ah, que buena Ya, menos mal que no nos interviene en el paso Ya, perfectísimo Entonces aquí ya podemos usar cortecito En esta zona Aquí lo que vamos a hacer es Un poquito de Un poquito de Backtracking forzado Sigo con un poquito de Backtracking aquí Vale, dos vayas Solán Vale, vayas Frambo Vaya cereza O sea, es para la parálisis Oh, no se han recubrado ninguno de mis pokés LOL Dios mío, que soy un PC de entrenador No me han dado a curar mis pokés Bueno, ahí los voy a curar Por vale Oh, bueno Por lo plateado MT82 Sonámbulo No es malo Eso es en caso Para que los pokés De los que me pasan durmiendo Mmm Tensillos de hoja Interesante Vale, entonces Vale Ah, Dios mío Esto de que tengo sueño Me está pasando la cuenta Pero muy horriblemente Vale, vamos a ver Qué es lo que pasa aquí En el Ah, no Un momento, un momento Un momento Frost No, tengo ganas De ser estúpida De ser Frost Vamos a ir un poquito A la mansión A la casa A la casa Embrujada esta A ver A ver Cómo nos va Pues Listo Ahora Estoy pensando Seriamente Que tal vez Podríamos 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 Grabar un día Por medio De hecho Ya sea Ya sea Tanto para Resident Evil Remake Como para este juego También O sea Grabar Solamente Grabar No me refiero A subir Sino que Por lo menos Pienso subir Al menos De lunes a viernes Todo lo que tenga Que ver Con este juego De hecho Solamente Lunes a viernes O sea Ya sea Torque La aventura entera El post Su respetivo Pots game Porque de hecho Pienso jugar El post game Pero probablemente De hecho Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a tirar Más que nada Como highlight Y en directo Va a ser Yo creo que eso Lo voy a hacer De ahí Si Verdad Vale Entonces aquí Rasgamos de aquí Ah hombre La vieja mansión Voy a tener un frasco De éter No es malo Una tabla Bicho Buenísima Dice Cuando el universo Fue creado De esos fragmentos Surgieron las tablas Vale No es malo Encontramos La segunda De las tablas De las tablas De Herceus Vieja mansión Esta mansión Realmente Da un mal rollo Y lo da Un mal rollo Tremendo Vale Tengo aquí Un ghastly Espere aquí Pequeno ghastly Porque si lo ataco Con un fermo Directamente Me lo voy a pitear Si o si Hoy no hay la idea Chucha Salió Oh Yo puedo salir Ahora Vamos ghastly Uno Dos Tres Let's go Bien 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 No es malo Ghastly Pokémon ghastly Nació a partir De gases venenosos Con lo que Asfixia Incluso enemigos De gran tamaño No 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 es resosada Ok Puedo vivir con ello Puedo vivir con ello No está mal Ahí se está todo No está observando Dios Qué suena Más maldita 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 Esta zona Es increíble Es increíble Más maldita Este sitio Vale Entonces aquí Rueda de fuego Bien, Floatzel está al nivel 23 Vale, está a tres niveles De hecho ya te puede evolucionar Nuestro amigo Floatzel Uff, aquí los Pokémon van a estorbar Pero como si no hubiera un bendito mañana De hecho, usaría los repelentes Solamente para poder Explorar toda esta parte aquí Pero con tranquilidad Más que nada Al menos, esa es mi idea De hecho, explorar esta zona con tranquilidad Vale Bien Subió al nivel 18 Buenísima, no es malo Ahora, eso sí Esta vieja mansión De hecho, una leyenda que es bastante creepy Que se dice que aquí vivía una niña y un anciano Que según por ahí indican Estas leyendas urbanas de que eran familiares directos de Gardenia Y que la niña Ella era un prodigio como entrenadora Que incluso llegaba a superar a Gardenia Y que según dice Que por el tema de que Gardenia De hecho les tenía tanta envidia A la niña y al anciano De hecho que a los dos Los envenenó y los terminó matando Los envenenó a los dos Y esto incluso se da Bueno, se da todavía más a esa interpretación De hecho, en el momento cuando Te topas con Gardenia Acá Al frente de esta casa en platino Que ella directamente dice No, o sea, pocha Que ella tiene miedo de entrar Dice que ella no quiere entrar Y más que nada Y no entra por miedo Más que nada Porque ahí se va a entender Bueno, ahí directamente se va a entender De hecho, de que Gardenia tiene que ver algo Con lo que pasó aquí Pero el mal ruido que da Estar aquí en esta casa Es cuático De hecho, esta para mí De hecho es la zona Que más mal ruido me da De todo este juego Es verdad Es la zona que más mal ruido Me da de todo el juego Es que también Si consideramos también De hecho De que esta saga Esconde muchas historias Que son bastante terríficas También Tienen muchas historias Que son muy terríficas Y muy mal ruido También de por sí Oye Eso es lo que le hace Todavía más maravillosa Vale Aquí Voy a empezar a usar Rebelente Mejor Vaya Frambo Vaya Bram Por plateado Tablabicho Bien Voy a ir primero Por aquí MT90 Sustituto Vale Oye No es malo Sustituto No es malo No es malo Hostia puta Que mal rollo Weón Weón Ostras Que maldito Mal rollo Weón Si no me equivoco Si no me equivoco Si la No me falla Hecho Cuando te dice Si está un cartucho De rojo fuego Verde hoja En ese cuadro Ahí te aparece O sea Cuando le hablas A ese cuadro Te aparece Te peleas Contra un Gengar Vale Aquí voy a usar Algo bien hecho En caso de Porque no me voy a arreglar Que me aparezca Rotom Acá No Aquí De hecho Rotom Empieza a aparecer Cuando ya Obtenemos La Dex Nacional Si Vale Tengo la tabla oscura Que es la tabla De fantasma Si no me equivoco La tabla que tiene El poder De los titanes Caídos De antaño En platino Incluso Esta zona Da más mal rollo Todavía Con chizumari Que mal Que puto Mal rollo Que maldito Mal rollo Me dio Estar aquí Que maldito Mal rollo Y me dio Estar acá LOL Pero menudo Mal rollo Me dio Wow Wow Pero vaya Mal rollo Que da El sitio Este Bueno Después De todo Este sitio Mal rollista Que acabamos De pasar Vamos A ir Por nuestra Querida Bicicleta Y Dejemos Hasta aquí Este episodio De hoy Este Let's Play De Pokémon Shiny Pearl Así que Vamos por aquí Ahí Usted Mi caballero Gracias por rescatarme Me gustaría regalarte una bici Como muestra de agradecimiento Ven conmigo Anda O vale Ya que usted lo dice Mi caballero Vale A ver El azul A ver Veamos Vamos a ver Las demás La verde Oh Está bonita Está bonita Esta bicicleta verde Me gusta Bien Tenemos por fin La bicicleta Perfectísimo Bien Selecciona la bici Y deposito de objetos Clave La bolsa Para montar Tania Pulsa botón B Para cambiar de marcha Y correr más O sea Esto acá Marcha rápida Marcha lenta Entonces aquí Lo que vamos a hacer es Mente 90 Mente 83 Que es un ámbulo Ladrón Yerbalazo Vamos por lo menos Aquí No pienso A ninguno Mis pocas pruebas Les voy a enseñar Yerbalazo Entonces aquí Esta la asignamos Vamos a seguir Aquí arriba Vale Entonces aquí Ya Perfecto Entonces aquí Tenemos a Zon A Rentor Najimy Flotzy Y Little Witch Así que Nada mi gente Bueno Vamos a dejar Entonces hasta aquí Este episodio Del día de hoy De este Let's Play De Pokémon Shiny Bird Y nada pues Bueno Ya tenemos aquí Nuestro segundo Desapeo de gimnasio Finalmente completado Y ahora Nos tenemos que dirigir Después hacia Ciudad Hartom City Y después Tenemos que hacer Pero La tremenda La patia Para llegar A Rockwell City Que eso Yo creo que Hasta Rockwell Por lo menos Unos dos o tres Capítulos más Unos dos Capítulos más De hecho Vamos a estar Recién ahí Y esa Y esa es Una de las peores Vueltas Que a mi Por lo menos Me desagrada Bastante Este juego Si es verdad Pero nada pues Chicos Esperando que Todos ustedes Hayan podido Disfrutar De este Episodio De hoy Y sin más Que decirles Les saludo A su estimado Amigo Crisimero Hazard Y bueno Les deseo A todos Que tengan Un excelente Día Una excelente Tarde Una excelente Noche Te acuerdan Que ahora Están viendo Este vídeo Y sin más Que decirles Yo me voy Despiendo Chicos Y Nos vemos Y hasta pronto Bye